...a la tecnología, a cómo la tecnología, digamos, de alguna manera presiona, invade y se mete en el sistema educativo, a lo cual también los docentes somos muy resistivos, pero somos resistivos porque nosotros veníamos haciendo, y acá esta frase con el amigo Luis Acosta, que lo he visto por ahí, muchas veces la solemos repetir, Luis Acosta es un gran amigo y profesor de disciplinas tecnológicas y que ha trabajado mucho en Mendoza y a nivel nacional, también en la formación de docentes, y bueno, con él solemos tener grandes charlas sobre estos temas. Y la frase es esta, que los docentes tenemos que ser menos Google y pasar a ser más Da Vinci, que es un salto un poco metafórica esa frase también, donde resulta que Google se metió en lo que nosotros hacemos más cómodo, que era transmitir información, porque el docente llegaba, el docente en el medioevo, con un libro que era grande como una mesa, él lo abría, y como el libro no lo tenían los demás, él tenía la función importante de transmitir esa sabiduría que había ahí. Después apareció la imprenta, después apareció, y después apareció Google, o cualquiera de las redes que nos dan información, como decía recién el ingeniero R. Cabarri. Y entonces los docentes nos preguntaban, bueno, si la transmisión de contenido ahora la hace mejor, porque la verdad que nosotros no podemos competir con esas grandes redes en cuanto a acceso a la información, ni en cuanto al procesamiento de la información para transmitirlas. Yo, por ejemplo, doy, como les digo, una clase que es bioelectrónica, y el otro día lo charlamos en el equipo de la cátedra y con los alumnos que están cursando la materia. Cuando empezamos a dar la clase, tenemos unas imágenes ahí, en unas filminas, donde mostramos las neuronas. Hoy tenemos unos videos de YouTube que son impresionantes, con las neuronas, con un efecto cinematográfico, bueno, con todo lo que ustedes han visto y pueden ver en las redes. O sea que el aprendizaje hoy, cualquier cosa que un chico con voluntad, una persona con voluntad, un adulto que quiera aprender algo, lo puede aprender con una facilidad terrible. Entonces ya ese rol del docente como transmisor de contenido está muerto. Cuando uno ve al docente que se para frente a los alumnos con la carpetita amarilla, 20 años dando lo mismo, y ya la cosa, los mismos chicos se dan cuenta que no van. Entonces, un poco en la inclusión de la tecnología en el aula, lo que ha hecho es noquearnos a muchos de los docentes, entre los que me incluyo, y nos enfrenta también a un desafío. Y lo que tenemos que hacer es precisamente ver, un poco como dice esta frase síntesis, salir de ese esquema donde creíamos que lo sabíamos todos, y que teníamos que transmitir, y que los chicos tenían que repetir lo que decíamos nosotros, o una frase donde ya pasamos a hacer, te viene la palabra esta Da Vinci, que era un maestro en su taller, y enseñaba y seguía el proceso de aprendizaje del alumno, pero más que nada estimulaba otras cosas, que no son solamente que repitan un determinado contenido. Acá yo no me voy a detener mucho en esto para que no se nos haga tan largo, pero una cosa que hoy facilita la tecnología muchísimo, muchísimo, es generar modelos de aprendizaje más acordes, más parecidos a los que al cerebro le gusta para aprender. Hay, como yo les decía, ocho, doce modelos de aprendizaje que son los que el cerebro en su naturaleza evolutiva disfruta, y se aprende mejor cuando esos modelos están. Y por ejemplo, uno de los modelos más interesantes es este que está acá, el dos, que lo puse acá en rojo, el modelo del aprendiz cognitivo, que es precisamente el modelo del aprendiz. ¿Por qué es tan bueno para el cerebro este modelo? Porque el cerebro es muy imitativo, tenemos hasta un árbol de neuronas que se llama neuronas de espejo, que están hechas para que comprendamos lo que está haciendo el otro, y rápidamente podamos repetir lo que está haciendo el otro, entre otras cosas. Y el viejo modelo del aprendiz, que era el aprendiz que justamente llegaba al taller, veía como el maestro, qué sé yo, si era mecánico, como arreglaba una cosa, y él miraba, primero miraba, después se acercaba y empezaba. Ese viejo modelo es un modelo de los más atractivos que ha demostrado en general que son de los mejores modelos para aprender. Entonces ahora con herramientas tecnológicas, por supuesto, perdón, cuando se masificó la educación este modelo quedó trunco, porque un maestro no puede tener en su taller 30, 40 alumnos. Entonces la masificación de la educación hackeó bastante a este modelo, por más que lo siguieron manteniendo los artistas, por más que lo siguieron manteniendo algunos oficios. Pero la gran ventaja que hoy tiene la tecnología es que hoy, de nuevo, de vuelta, digamos en un revival de este modelo, se están generando muchos contenidos en las redes o en distintos esquemas universitarios, particularmente yo he visto la Universidad de Wisconsin, en Harvard, California, donde se toma un esquema de aprendiz cognitivo y prácticamente cualquier cosa que uno quiera enseñar la puede colocar en el ensamble de este modelo, que en definitiva uno hace de cuenta que tiene un grupito de 3, 4 alumnos y estos alumnos aprenden de una manera muy personalizada, como decía recién el ingeniero Reca Barren, se van calificando, digamos, las categorías de competencias que van tomando los alumnos y el docente va de alguna manera siguiéndolas de una manera magistral. Yo les doy un ejemplo para no profundizar mucho más en esto, pero yo tengo como hobby el tema de la música y me gusta mucho el violonchelo. Entonces yo acceder a un maestro de violonchelo, digamos, de gran nivel, y era muy difícil, hasta hace muy poco tiempo, era más difícil, era muy caro. Y era ir a disponer del horario que el tipo tenía, disponer de un montón de cosas, y por supuesto de la plata que era carísimo, porque los grandes maestros de un instrumento musical en general suelen cobrar mucho la hora. Bueno, ahora ustedes van a encontrar en las redes tipos que enseñan, profesores que enseñan el violonchelo, yo diría que mejor que estando ahí, porque hasta con el juego de cámaras que hacen, uno ve los dedos y ve las trastieras del instrumento con una nitidez que tendría que estar arriba del instrumento si estuviera yo en la clase para verlo así, y además el tipo tiene en una clase, no tiene cinco alumnos, tiene mil alumnos, que a su vez tienen jugando con esto de Facebook, como decía recién el ingeniero, se van autocorrigiendo entre sí y ha hecho toda una escala de categorizaciones que permite que los alumnos se vayan corrigiendo entre sí, y después él, una vez al mes, hace una clase más personalizada por un monto que no va más allá de 10 dólares al mes. Ahora, en ese conjunto enorme que tiene, el tipo gana, por supuesto, mucho dinero. Pero quiero decir, fíjense que esta gente, así como muchas otras disciplinas, van llevando este modelo del aprendiz a unas plataformas tecnológicas que son excepcionales, porque realmente se aprende como si uno estuviera al lado del tipo. Y este fenómeno de las redes, este fenómeno de la tecnología con las redes, es un fenómeno que está evolucionando, y yo voy a ir rápido a esto para no cansarlos tanto, a tres cosas que están ocurriendo en el sistema educativo. Primero, que ya la escuela ha dejado, los sistemas de la escuela, el colegio, el instituto, la universidad, ya ha dejado de ser el lugar donde los chicos van a buscar la última novedad. ¿Ustedes se acuerdan que antes no dijimos la universidad, es la que tiene el conocimiento de punta? Hoy, ya no solo es la universidad, sino que las redes en general, y las redes de conocimiento en particular, tienen una cantidad de contenido que es realmente impresionante y de muy gran nivel, de muy buen nivel, si uno logra encontrar la red justa, por supuesto. El otro gran esquema, el otro gran cambio que se está produciendo, es que los chicos y las nuevas generaciones están muy preocupados en aprender contenidos que se vinculen con su desempeño laboral, y con un desempeño laboral que cada vez es más global. Entonces, los chicos hoy se cuestionan, se cuestionan, se están empezando a cuestionar ¿para qué estudio tal cosa? Y ustedes van a ver que cada vez más los chicos dicen ¿y para qué tengo que estudiar esta materia? ¿de qué me sirve? Entonces, ese es un cuestionamiento permanente. Y el otro punto que tiene que ver con esto, que también te hablábamos recién, por eso le decía el ingeniero, metió el dedo en la llaga en un tema que hoy en el mundo está en un creciendo impresionante, es que está comenzando a aparecer entidades que certifican competencias a nivel global. Y aparece este fenómeno, muy interesante, que yo desde mi punto de vista, yo creo que esto es el futuro de la educación que se viene, que tal vez nosotros no alcancemos a verla, pero que seguramente en pocas décadas esto ya va a estar muy arraigado, es lo que se llaman los ecosistemas educativos convergentes, donde ya las instituciones educativas como tales no pasan a ser el elemento central de formación de los individuos, sino que son parte, una parte, yo no diría que no sea importante, pero una parte más de un ecosistema que se encastra dentro de lo que se están llamando ciudades del conocimiento, que son estructuras, grandes estructuras dentro de ciudades, por ejemplo en España están trabajando muy fuertemente esto en Valencia, en Barcelona, en Estados Unidos, California y en distintos lugares del mundo, en Nueva Zelanda, Otago, Auckland, todas las grandes capitales, ya van generando, no solamente vamos a crear este instituto, vamos a crear esta universidad, sino que hablan ya de ecosistemas de aprendizaje, y ya les voy a contar por qué esta palabra. El otro gran fenómeno es el de la internacionalización, que yo les decía, de la educación, ya los chicos ven como su objetivo el mundo, entonces tal vez lo que está ocurriendo es que los contenidos en cuestiones como medio ambiente, como ciencias, como tecnología, están pasando a ser contenidos transversales, prácticamente en distintas currículas de distintos países, y van perdiendo peso otras disciplinas que pueden ser más de característica local, estoy hablando dentro de la currícula, ¿no? Por ejemplo, disciplinas relacionadas con la religión, con culturas tradicionalistas, etcétera, etcétera, eso se ve, digamos, dentro de otros contextos, pero en lo que es la currícula, va ganando cada vez más el que esa formación tenga una mirada hacia la universalidad. Y después aparece esto, que a mí me parece muy interesante, esto que decía el ingeniero Recavarren, que uno se encuentra con gente que no ha ido a la escuela, que no ha ido, hay gente que inclusive no ha terminado una escuela secundaria, pero que son realmente personas extremadamente destacadas en una disciplina, que tienen un nivel de conocimiento muy interesante, y entonces apareció una, yo diría, uno de esos gigantes tecnológicos que me oscila, y está llevando adelante toda una campaña que a la que se ha sumado ahora también don Max Zuckerberg con Facebook y otros, y por supuesto el binomio este que dirige Facebook, perdón, fue uno de Google, con la esposa que dirige YouTube, y generaron todo un sistema, están generando, están promoviendo ellos, todo un sistema de academias online, digamos, todo lo que es EDX, o todo lo que son las plataformas de los MOOCs, le están poniendo muchísimo, muchísimo dinero, pero ellos están trabajando en esto que ustedes están viendo acá, que es lo que se llama la certificación global de competencias con el sistema blockchain, para que se ubiquen, los que no conocen mucho esto, el blockchain es el sistema de distribución de redes que garantiza la no violabilidad de la información que hay ahí, es el que utilizan la gente que hace las transacciones con Bitcoin, el Bitcoin se maneja en plataformas blockchain. Lo que pretende este sistema es que si, por ejemplo, un chico arrancó en la escuela primaria, en la secundaria, después hizo en una fábrica un determinado trayecto de formación, él puede ir certificando cada una de las cosas que va haciendo en este sistema de blockchain, que tiene toda una normativa para que sea inviolable, y esa certificación es como una especie de diploma para él, pero que además tiene alcance global, si él mañana se va a España, se va a Estados Unidos o se va a la China, él entra a ese lugar y su insignia, porque así es el nombre que le dan, sus insignias están ahí, no las puede violar nadie, porque están en esa red distribuida con esta lógica de blockchain, y entonces es como un título, si quieren que lo diga de alguna manera, que nosotros conocemos mejor. Y tal vez el tipo no ha ido a la universidad, pero dentro de este esquema de certificación de competencias, tiene insignias que lo capacitan para que él acceda a una empresa tecnológica en un cargo de coordinador de un grupo que desarrolla en Android, cosa que ya está ocurriendo. A tal punto esto está creciendo de una manera exponencial, con esto que decía el ingeniero, ojo en las universidades, prestemos atención a esto, que por ejemplo, las empresas tecnológicas están con un discurso, yo diría un poco riesgoso en algún aspecto, diciendo que este sistema a ellos le garantiza que la persona que toman certificada en esta red de blockchain, con sus competencias, realmente tienen esas competencias, porque los exámenes, las evaluaciones que les hacen, son al estilo de juegos muchas veces, pero digamos, tienen que desarrollar una actividad determinada, superar un determinado desafío que le dan ahí, donde realmente si no lo supera, quiere decir que no tiene la competencia. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, en la universidad me viene el profesional con un título que acredita que tiene un montón de saberes, pero cuando va al puesto laboral, nos damos cuenta que las competencias no las tiene. Entonces, con este sistema es al revés, el tipo que llega a un determinado nivel, esto como los juegos, que ha logrado tales insignias, realmente tiene esa competencia, porque si no, no hubiera logrado la insignia. Entonces, este sistema, donde no les importan los títulos, porque puede ser un autodidacta, puede ser un graduado de Harvard, o puede ser quien sea, el tema es que logre la insignia. La logró, entonces quiere decir que está capacitado para un determinado puesto laboral. Esto está creciendo mucho en el mundo de las redes y realmente algunas instituciones muy importantes se están preocupando porque estos muchachos, como les digo, el Max Zuckerberg, el otro del SpaceX, bueno, toda esta gente suele ser muy disruptivos y hasta se ríen ya de Harvard y de todas las heavy leaks que le decían ellos a las grandes universidades, que cobran fortunas, y ellos mismos están diciendo para qué una persona tiene que empeñar su vida si siguiendo estos trayectos pueden lograr niveles en algunas carreras, por supuesto, no en todas, pero realmente niveles de muy alta especialización. Bueno, hoy, entonces, hay estrategias, que es un poco también lo que vemos ahí en la diplomatura para ir desarrollando estos sistemas ecoeducativos y los grandes cambios pasan por esto que un poco están acá, un poco lo que yo les estoy mencionando y es lo que plantean los tipos que están estudiando todo esto, que ya las instituciones van a derribar los muros, dicen ellos, y lo que está ocurriendo es que las ciudades se van planteando distintas instancias de formación de los chicos porque lo que dicen, y yo en esto en realidad coincido, es que un chico que por un motivo H, B o C no ha podido terminar una escuela secundaria no tiene que quedar excluido de ninguna manera del sistema porque a veces tiene otras instancias donde él se ha ido preparando y eso lo que hay que hacer es organizarlo en un ecosistema de aprendizaje que incluye a todas las personas, inclusive algo muy interesante hasta las personas de tercera edad que muchas veces son muy excluidas estupidísimamente de los sistemas porque son las personas que tienen más experiencia. Entonces en estos ecosistemas hay lugares donde justamente estas personas transmiten su experiencia. Esto que decíamos, la enseñanza va a dejar cada vez más de ser tan masiva para ser más personalizada. El enfoque temporal se refiere a que en realidad la idea es que decir de una persona que pasó de un año al otro, al otro, al otro, al otro tiene tales competencias es un absurdo y entonces un poco plantean que en realidad si un individuo adquirió una determinada competencia eso es lo que hay que certificar porque no tiene ningún sentido que decir porque pasó de un año al otro ya tiene esa competencia porque podría ocurrir que no la tenga o podría ocurrir que la competencia él por su propia naturaleza la adquiera mucho antes que el resto y él podría avanzar en un trayecto de manera más rápida. Después el rol docente que en estos ecosistemas aparece más como el rol del mentor que es del docente que va guiándolo. Este mentor tiene un rol interesante que es guiar a los chicos en ese trayecto que además tiene muchos itinerarios que el propio alumno define. después de los planes de estudios a listas de reproducción y de diplomas locales a esto que Dios le decía a insignia de validez internacional. Hoy en general se está planteando mucho eso. Y el otro planteo ya para cerrar esto es que aparecen estos cuatro elementos que ustedes están viendo ahí. Que ya la información cada vez es más fácil el acceso cada vez las sociedades se plantean ¿qué hago yo con esa información? y se está dando lugar a lo que algunos llaman así como hablábamos hasta hace poco de la sociedad del conocimiento a la sociedad del saber. O sea, ya el tema no es acceder a la información sino que ahora el tema es decir ¿qué hace esa sociedad con la información que tiene? O sea, a eso le llaman hoy a la era del saber. Salto que estamos dando o yo puedo tener mucha información acceso a una gran cantidad de información pero no somos capaces de resolver a veces problemas de carácter local. Una pelea que no sé si está por ahí me parece haberlo visto Miguel Tornelo tenemos con los sistemas de ciencia y tecnología ustedes saben que ahora me toca ser momentáneamente secretario de ciencia y tecnología y a veces estamos más preocupados en los sistemas de cuartil un paper en Alemania porque eso nos da mucho puntaje y tenemos un montón de gente que tiene un problema terrible al lado nuestro y no nos ponemos a pensar en eso. Entonces un poco esta sociedad del saber se está replanteando eso o sea ¿qué hago con el conocimiento que yo adquiero en un determinado lugar? Y todo va enfocado en estos ecosistemas a los objetivos de desarrollo sostenible que yo un poco en resumen lo tienen ahí pero para los que no saben de qué se trata esto son los desarrollos que antiguamente se llamaban los objetivos del milenio y que un poco es lo que está planteando Naciones Unidas para todo el planeta y que tiene que ver con que todo el sistema educativo que uno genera o cualquier empresa que uno genera o cualquier emprendimiento o cualquier ONG que uno genera debiera encuadrarse en estos 17 digamos objetivos que son justamente así los objetivos de desarrollo sustentable que apuntan a ir logrando una humanidad mejor y en eso se está trabajando y ahora hay una evaluación en el año 2030 a ver a dónde andamos con todo esto Los ecosistemas educativos convergentes tienen esto como bandera y yo creo que sería una buena bandera también para las universidades donde a veces hablamos poco de estas cosas ¿no? Bueno yo no los quiero entretener mucho más en esto lo que nosotros terminando ya con el tema de la diplomatura estamos planteándola como les decía con varias regionales y la idea de esa diplomatura tiene 11 módulos donde esto lo vemos con más detalle que cada cosa dura unos 3 meses se desarrolla con plataformas y con videos y también con clases presenciales a través de esto de manera muy parecida a esto que estamos haciendo con ustedes y la idea es ir generando como les repito un espacio tal vez de reflexión con mucho más tiempo que tenemos ahora en una hora y pico con ustedes pero ir metiendo al docente en estas temáticas a los docentes de la universidad tecnológica yo tomando las palabras de ingeniero Reca Barren les comento dos cosas de mi vida personal en un determinado momento yo trabajaba en el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y me tocó preparar una charla con el Consejo Federal de Ministros y estaba nervioso estaba ansioso estaba en el hotel la noche anterior ahí preparando las transparencias en aquel momento era sí no me acuerdo si era transparencia o powerpoint y yo cuando entré a la sala y vi los ministros de educación que tenían ahí ya se me cayó digamos el alma al piso y dije bueno la verdad si la educación está en manos de esta gente y estamos complicados y yo en la universidad creo que en la tecnológica tenemos que hacer muchísimos cambios porque me parece que tenemos que empezar a discutir estas cosas lo que me preocupa es que yo veo que a veces no las discutimos estos temas y estamos muy preocupados en lo operativo en el día a día en montones de cosas y entonces los cambios me parece que van a ser lentos y entonces ir generando una corriente interna donde espacio me refiero por eso creo que el espacio de ustedes que es un espacio también de reflexión es tan importante me parece que es la única manera de lograr estos cambios porque si no va a ser muy difícil que podamos nosotros empezar a transitar este camino hacia donde va el mundo porque aparte de todo esto que yo les digo acá está Luis Acosta que también tiene mucho contacto con Nueva Zelanda y por ahí nosotros vemos lo que está ocurriendo en estos lugares y realmente vemos que estamos muy atrasados nos estamos quedando muchísimo respecto a otros lugares así que bueno yo un poco les quería contar esto ahora dejo para que hablemos un poquito más sobre esta segunda parte si quieren pero como ve ingeniero Recavarra en esto que usted dice va en camino ya si no tenemos cuidado nos va a comer el el tiempo ¿no? lo que nos va a comer ver todo se va a comer que no�묶 ni la la no se va a comer un montón pot pero no Gracias por ver el video